Hola familia, seguimos por acá en Ciudad del Este, Paraguay, disfrutando de la buena gente de esta tierra y justo ahora me encuentro con un seguidor que me invitó a almorzar, bueno ya terminé el almuerzo, no se los mostré pero lo más importante es mostrarles a Julio que fue el amigo que me invitó a almorzar y voy a ponerlo a que hable unas cuantas palabritas Muchas gracias Julio por esta invitación, ¿qué tal? Ah, y su esposa que buena que cocinó, muy rico te quedó, gracias Buenas tardes amigo Mati, me pones muy contento, muy gratulado, la puerta está abierta para vos amigo Mati yo sé que no es fácil que esto está haciendo, recorriendo casi el mundo entero entonces esa voluntad, esa fuerza, esa mente positiva, no todos los hombres tienen así entonces la decisión es muy importante que vos estás tomando, estoy muy emocionado Gracias, gracias Me agradezco por tu presencia y paseando por acá, gracias y otra cosa más quiero mencionar, que puedo encontrar que mi primo hermano, que es Genaro Núñez Pirla, que es apasionado de la bicicleta, amante de bicicleta entonces me viene a hacer primo hermano y me hable igual y mi hijo también, me viene a Giazami, abajo, con el maquinario pibe entonces, esa pibeta mantengo, ya y muy agradecido, muy contento a México, ven a ir a pisar colombianos, ven a visitar con Paraguay, voy a recorrer de ahí, no, o de 16, ¿no? Entonces, a ver, ahí se me pide que hablemos de la gente, vamos a hablar el mensaje, pero siempre y para todos, siempre la gente va a decir. La gente es una sesión a ver Ñanerí, Ñanerí, es un guinola, 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 es un guinola. Bueno familia, fue un placer haber estado en Paraguay, nos vamos, ahora vamos a pasar a Brasil, no mentiras, estamos de paseito, pero si vamos a pasar la frontera, estoy aquí con José el anfitrión, vamos a preguntar a ver como son las vueltas, si me toca sellar pasaporte o no, bueno les cuento que es que voy a hacer un paseito a Argentina, a como es que se llama, a Puerto Iguazú, y para eso vamos a pasar por brasil un chiquitito así que vamos a averiguar en el colombiano y queríamos vivir que un rato en portugués o no sé si tiene que desear su salida o no hace falta vamos y volvemos está viajando a youtube youtube estaba viajando este solamente pero yo tengo o sea ya me dieron los otros 90 días no no ustedes son los que conocen por eso venimos a consultar o sea antes lo que me recomiendas es que es use solo esto no más sin problema puedo centrar salir ya está bien gracias bueno ya lo escucharon la recomendación de migraciones acá en paraguay es que no use pasaporte sino que use mi cédula a ver si todo nos sale bien así ok aquí estamos yendo ya por el puente de la amistad que así se le denomina este puente que conecta a paraguay con brasil vamos a hacer ingreso a brasil en 321 bienvenidos a tierras brasileras bueno va a ser un pedacito como les digo y ya nos estamos dirigiendo entonces a la frontera con argentina y a ver si normal podemos entrar con la cédula será o no será o no será vamos a verlo y como ya estamos en brasil vamos a escuchar música en portugués bueno no mentira no porque estemos en brasil sino que acá tienen mucho esa cultura de escuchar música en portugués como después frontera entonces se filtra la cultura se filtra la música y por acá estamos conociendo un poquito de bares brasileiros a ver que leemos por aquí así raro ibiza no hay un deck back nada es puro así paseo iguazú a onda eso sino a actitud de tengo bueno yo no sé nada de portugués que locura policía es mcdonald's por allá y dice no eso está en inglés un visado vía y pi bueno ahí conocemos un poquito de brasil entonces eso es como que una farmacia pambel o pambel 360 todo mundo usa inglés ahora para nombrar sus negocios eso también pasa mucho en colombia no sean puras palabras en inglés para para ponerle nombre a sus emprendimientos es así está en portugués pero estamos pasando muy rápido con ben con eso es aeroporto cataratas bueno de hecho estamos viniendo a argentina y va a ponerle cuidado pues ese enredo venimos de paraguay y estamos yendo a argentina para visitar las cataratas del iguazú lado brasilero como la ven que enredo el que me entendió que me explique bueno aquí ya nos estamos acercando a la aduana brasilera ah bueno la salida se debería ser normal porque no registramos ingreso entonces pues salida tampoco sería necesario creo bueno vamos a ver bueno si efectivamente para salir de brasil ningún problema aquí estamos justo entrando en el puente que separa a brasil de argentina en pocos minutitos en argentina o sea en 321 bienvenidos a argentina bueno no hemos pasado la aduana pero aquí estamos haciendo una fila para entrar esto es normal cuánto suele tardar más o menos cuánto crees 40 50 minutos bueno a esperar entonces bueno allá al fondo ya tenemos el letrero de bienvenidos a la república argentina y yo creí que eso era una sola fila pero no una dos tres cuatro cinco filas que locura esto pero bueno ahí va avanzando de a poquitos ya prontito prontito pasamos la aduana ok ya hicimos el ingreso ahora van a revisar las mochilas y eso es tipo aeropuerto por rayos x para ver que no llevemos nada ilegal que a ver que no hubo qué estén no 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 lo es qué no reír qué no me da ni de desconectada no hay, dron, víteme que esta dame de youtube y ahí venimos para las cataratas y todas esas cosas esta vemos? ¿ble vamos a ver? si, sin problema si le puedo señalar de pastarada Gracias por ver el video Bueno, todo tranqui, todo sin problemas Ahora sí, oficialmente, bienvenidos a Argentina Ok, aquí llegamos ya a descansar en un hospedaje El hospedaje se llama Lumay Y aquí descansaremos Y luego iremos a conocer un poquito los alrededores Y obviamente las cataratas, como ya les dije, del lado brasilero Irónico, pero así es Un nuevo día en Puerto Iguazú Y mire lo que se está asando el José aquí Que vivan los asados, carajo Muchas gracias, hermano Por consentirme de esa manera Bueno, ya los seguidores fieles saben y me conocen que amo el asado Amo, 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 que rico Y yo aquí ya armé mi platito así Choricito, costillita Morcilla Esto es chorizo argentino, ¿no? ¿Cómo es que es? Salchicha parricera Salchicha parricera Porque estamos en Argentina Parricera De verdad, muchas gracias José Te has portado magníficamente Y no tengo palabras, no tengo cómo agradecerte, la verdad Y Lourdes También, obviamente Muchas gracias Bueno, provechito Bueno, ahora sí les muestro de día este lugar El hospedaje Lumay Que es donde nos estamos quedando Ahí hay una habitación Bueno, tiene solo dos por ahora Y por allí tiene otra La de atrás está ocupada Entonces no la podemos ver Pero esta sí está desocupada Así que vamos a ver cómo es Ahí está Uy, es que es súper equipada Miren eso Cocinita, microondas Nevera Todo Está muy completa Aire acondicionado Su buena cama matrimonial Su Smart TV Wi-Fi Está espectacular esto, ¿no? Con su bañito privado también Muy, muy lindo lugar Un hombre muy guapo allá al frente Espectacular Bueno, en un futuro No muy lejano Va a tener piscina Este lugar también Allá en la zona verde Que me empecé a filmar Se me olvidó decir Por eso me tocó regresar Pero aquí va a ser una piscina Este lugar va a quedar muy bacano Esos arbolitos ahí Uff Bueno, en un ratito salimos a dar también Unas vueltitas en bicicletas Bueno, mi burrita la dejé en Paraguay Me van a prestar unita de estas Para recorrer un poquito Por esta zona Salimos a dar un paseo Con el José en bicicleta ¿Qué vamos a conocer José? La costanera, me dijiste Vamos a la costanera A conocer un poquito De estos lados por acá Bueno, familia Conozcan un poquito de Argentina Un pedacitito Un puntito no más Porque Argentina es enorme Pero bueno Feliz de estar tocando tierras argentinas ahora Y por este lado Que vendría haciendo misiones Está bien verde Bien bonito Bueno, me dice José Que por acá Hay aldeas indígenas Y todo esto Así que Impresionante Aldeas indígenas en Argentina Nunca me lo imaginé Pero bueno Ahí vamos descubriendo ¿Y qué tal el lugar? Es una maravilla Los árboles Naturaleza Vida Qué rico Está muy, muy lindo Muy agradable el paisaje Bueno, en realidad Esto por acá Sigue manteniendo nombres En guaraní Porque obviamente Todo esto Es territorio guaraní Que algún día También perteneció al Paraguay Pero ahora Es de Argentina Igual Los nombres Por ejemplo De Los locales Son Ah, ya lo estábamos viendo Bueno, no se los mostré Pero Así como un pequeño Cacerío indígena Bueno Como les venía contando Los nombres Así de hoteles Y demás cosas Están Con nombres En guaraní Bueno Igual Estos lugares Así fronterizos Siempre Son muy similares Por eso Porque antes éramos Todos un solo pueblo Mi gente Antes éramos Un solo pueblo Pero bueno Las divisiones siempre Llegan Y cada vez Nos van fragmentando Más Pero eso Son divisiones políticas Nosotros Como seres humanos Deberíamos estar Bien unidos No prestarle atención A mucho A esas divisiones políticas Allá Los políticos Con sus divisiones Bueno Y son necesarias Divisiones políticas Digamos Para gobernar De forma autónoma Cada país Y esto Pero Cuando nos referimos Al ser humano El ser humano Es ser humano Donde sea De donde sea De donde sea La piel que sea El país La nacionalidad Que sea Yo siempre le he apuntado A eso A tratarnos Como hermanos He visto Comentarios ofensivos Por ahí En mis videos Y de rivalidad Entre países Pero yo no estoy De acuerdo Para nada Con eso Somos hermanos No importa El país De donde seamos Aquí por ejemplo Estamos pasando Por una aldeita De puros indígenas Si la verdad Sus rasgos Son Bastante claros Creo que he visto Más rasgos Indígenas Aquí Que lo que pude ver En Paraguay O lo que he visto Porque no me he ido Del todo en Paraguay Esto es un pequeño Paseo Nomás Dentro de poco Vuelvo A Ciudad del Este Y a seguir Recorriendo Paraguay Yuhuu Que vean las bajaditas Jejeje Ahí está Casitas de madera Techitos de plástico Una aldea Completamente Indígena Seguimos Bueno El plan Y la meta De este paseito Era ver la costanera Pero La meta Es el camino También Como lo he dicho En otros videos El camino Está maravilloso Lo estoy disfrutando Muchísimo Muchísimo Y este es casi Que un túnel verde También Y en bajadita Yuhuu Encantado Encantado No encuentro palabras Para decirlo A gusto Que me siento Me hallo Me hallo Como me enseñaron A decir en Paraguay Me hallo Jejeje Bueno Dejamos el campo Y la naturaleza Atrás El bosque Y ya salimos A una parte Más comercial Ahí conozcan Un poquito Del comercio Argentino En Misiones Ya estamos Viendo Río Ahí está El río Iguazú Y allí Está El hito Tres fronteras Paraguay De frente A la derecha Brasil Y aquí Argentina Uy Que turístico Es esto acá Mira Buses De turismo Gente Por todos lados Wow Excelente Esto es ¿Qué? Paso internacional Ah Este es el paso De la balsa Aquí pasan Autos De todo Pasa para el otro lado Ah Mira Les muestro un poquito Aquí Es oficina De migraciones Ah Por aquí Supongo Que vamos a entrar Uy No había visto Que la cámara Estaba inclinada Hacia arriba Bueno Por aquí Vamos a entrar Cuando estemos Viniendo de Paraguay Hacia acá Creo Si no estoy mal Bueno Cada un día a la vez Vamos a seguir conociendo Lo que hay por acá Y miren ese monstruo De embarcación Pero no sé Parece como que está Abandonado Desde aquí lo veo Como abandonado Pero a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pisos Tiene esa bestia Dios mío Que enormidad Pero esos de por allá Si se ven Como más activos Tienen luces Música Supongo que son Restaurantes Que hay Sobre el río Me imagino Que bacanería Bueno Vamos a esperar A que se recupere José un poquito Y continuamos ¿Qué tal la ruta hermano? ¿Cansado o no? Cansado Sí, sí Eso es de práctica Y siempre nos han tocado Unas arribaditas Solo que no las hemos filmado Pero aquí justo Estamos arribando Ahí está un poco De la costanera Argentina Está muy bonita Hito fundacional Ahí lo tenemos Puerto Iguazú Bueno, no dice puerto Por ningún lado Pero es un puerto Entonces sí Puerto Iguazú Bienvenidos Y aquí otra vista Diferente a la del Paraguay Y aquí tenemos Mucho más De frente El nuevo puente Que están construyendo Entre Paraguay Y Brasil Bueno familia Vamos a poner A volar el juguetito A ver Cómo nos va esta vez A ver Si ya tenemos Más experiencia O qué A ver Despegue Ahí está Encendimos Esto Vamos a llevarlo Hacia el puente Que están construyendo A ver cómo nos va Uy Mira Ahí me va a chocar Con vos Ahí está Estamos teniendo Una toma De el puente Bueno familia En la inexperiencia Este vuelo No lo filmé Pero vamos a filmar De allá para acá Que ya estamos viendo El puente Una belleza Ahí está Filmando puente Una belleza Bueno familia Aquí les quiero mostrar Un poco Lo que es Los diferentes colores Del río Paraná Y el río Iguazú Lo que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, ahora sí se llegó el día de ir a visitar las cataratas del Iguazú, lado brasilero. Aquí estamos en Argentina, estamos haciendo el control de migraciones y pasamos a Brasil, ingresamos y ahí visitamos el lado brasilero que es, según me han dicho, un recorrido más corto. Y que también las vistas son mejores en Argentina, o sea que vamos a visitar primero las más sencillas, por decirlo así, de alguna manera. Y después lo mejor para lo último, eso será después de que me vaya para Caguazú y vuelvo a través de Ciudad del Este, ya cuando me esté yendo del Paraguay, ahí visitamos las cataratas del lado argentino. Vamos a sorprendernos, vamos a ver qué hay, vamos a hacer buenas tomas, bueno no podemos usar drone, pero igual las vamos a ver. Y ahí vamos con el José. ¡Hola! ¡Buen día! ¡Gracias, gracias! Nuevamente, bienvenidos al Brasil, tierras basileras. ¡Buen día, buen día Brasil! ¿Cómo amaneces? Miren qué tal, un paseíto en helicóptero por las cataratas sería brutal. Ya que no se puede ver en drone, estaría genial, pero bueno, eso debe ser costosísimo. Boho de helicóptero, me imagino que Boho es vuelo. Todo en 10 por Semjuros. Me parezco un niño leyendo, ay mira, también hay a Forza Aérea Brasileira. ¿Será algo turístico también? No lo sé. Bueno, vamos, 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 cataratas. A ver, voy a tratar de leer esto, dice. Bienvenidos a las cataratas del Iguazú, una de las maravillas mundas de la naturaleza. ¿Lo dije bien? No sé. Bueno, aquí tenemos el mapa más o menos del recorrido. Aquí nos van a llevar en bus, en un colectivo, por allá. Hasta por acá. Y de ahí supongo que hacemos caminata por estos caminitos y salimos a estos miradores. Y bueno, de ahí se va a ver una perspectiva. Yo creo que del lado argentino se vería así como estamos viendo aquí, bueno, de un poquito más abajo de tierra. Pero esta tomada parece tomada del lado argentino hacia allá. O sea que de allá para allá vamos a tener vistas totalmente diferentes. Pero bueno, más o menos para que se entienda ahí los circuitos que se pueden hacer. Ok, aquí ya estamos en fila para pagar la entrada. Y voy a aprovechar para mostrarles los reales. O reais, como le dicen acá en Brasil. Bueno, solo tengo estos dos billetitos que me pasó el José. Bueno, todo esto lo está costeando José. Así que un agradecimiento enorme. Me pasó estos dos billeticos de 50 reales para pagar. Aquí tenemos este jaguar. Aquí se llama Honca Pintada. Honca Pintada. Ahí estás. Creo que la entrada vale 80, si no estoy mal. Bueno, habemos entrada para las cataratas do Iguazú. Y bueno, para que entiendan un poquito el valor de los diferentes países que estamos viendo este video. Son aproximadamente unos 12 dólares que costó la entrada. Ahí ya cada uno convierte a su moneda. Bueno, aquí nos subimos a un bus panorámico. Sin puertas. Ve, sin ventanas digo. Para poder apreciar mucho mejor el paisaje. Nos fuimos, nos fuimos. Bueno, miren lo que es esta belleza de vista. Bueno, esto es una reserva natural. Según estaba leyendo por ahí un poco. Queda ubicada las cataratas dentro del Parque Nacional do Iguazú. Así que tenemos mucho verde por acá. Nos están dando la bienvenida. ¡Bem, bim, yo! Bueno, también les cuento que las cataratas del Iguazú hace parte de las 7 maravillas naturales declarado en el 2011 mediante un concurso de 454 lugares. Si no estoy mal, si no grabé mal la cifra, 454 lugares postulados para escoger las 7 nuevas maravillas mundiales. Así que estamos visitando un lugar bastante importante al ser escogida dentro de las 7 maravillas. Listo, descendemos del vehículo. Ahora sí, a caminar. A ver, por ahí ya suena la potencia de las cataratas. ¡No jodas! Y apenas estamos viendo un pedacito. Bueno, según la información que tengo acá, las cataratas están formadas por un total de 275 caídas de agua. Ustedes saben lo que es eso. 275 caídas. 275 saltos. Esto es una locura. Bueno, la mayoría están del lado de Argentino. Dice el 80% están del lado de Argentino. Bueno, ahí les ofrezco un pedacito de las cataratas del Iguazú. Ahí hay mucho más caídas. Ok, aquí llegamos a otro mirador. Se ve un poquitito más. Ahí está más amplio. Y por allí hay otras caídas más. ¿Qué tal? Una belleza. ¡Qué maravilla la naturaleza! ¿Cómo amo yo el agua? Me siento, no sé cómo decirles, extasiado. Sería una palabra quizá que exprese lo que estoy sintiendo ahora. De ver esta maravilla natural. Allá estamos del lado argentino sería. Y allá vamos a estar después. Se ven unas pasarelas allá al fondo. Seguro por allá vamos a estar en unos cuantos días. Quiero que se fijen acá, el piso está húmedo. Todo está mojado. Y proviene de las cataratas. Increíble. Y estamos todavía retirados. Pero hasta acá viene esa humedad. Esas brisnitas que emiten las caídas. ¡Qué power! Bueno, aquí ya tenemos una vista un poco más cercana. Porque tenemos doble caída de agua acá y acá. Y se siente, se siente, se vive, se respira, se escucha. ¡Qué maravilla! Y miren, por allá sigue más y más. ¡Carajo! Esto es una locura. Y aunque estamos en invierno, el tiempo está muy bonito, muy soleado. Y como ya les dije, esta humedad es de las cataratas. ¡Yuhuu! Y miren eso, miren. Se ve como neblina eso allá al fondo. ¡Uh! ¡Uy, familia! ¿Qué tal si vamos por allá? ¡Uh! Ahí sí nos vamos a mojar bastante, creo. Pero vamos a tener unas vistas de más cerquita las cataratas. ¡Vamos allá! Disfruten, familia. Disfruten que esto es una maravilla natural. ¡Era eso con el arcoíris allá en el fondo y todo! ¡Yuhuu! Bueno, aquí empezamos la pasarela, compartiendo con mucha gente. Claro que sí, porque este es un lugar demasiado turístico. Y ahí viene la gente mojadita, mojadita. Así vamos a regresar nosotros también. ¡Ja, ja, ja! No importa, lo vale, lo vale en estas vistas. ¡Yuhuu! ¡Que viva el agua, carajo! ¡Ahí está! ¡Nos mojamos, nos mojamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa! ¡Nos mojamos un rato! ¡Qué rico! ¡Ah, qué bien se respira! A ver, yo me pongo esto para que no me vaya a volar. ¡Qué bien se siente! ¡Yuhuu! ¡Se vive! ¡Se siente! Mochila Azul está presente a que las cataratas del Iguazú, disfrutando de esta maravilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo arcoiris, mami! ¡Mira, mira, mira qué es esa bolita tan hermosa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esas abecitas! Yo creo que son golondrinas, si no estoy mal. Y cómo disfrutan, cómo vienen y se pegan. ¡Uy! ¡Mira! Se están escondiendo ahí debajo de... ¿Será que tienen sus nidos ahí? ¡Qué locura! No sé, pero... ¡Ay, Dios! ¡Salen un montón! ¡Uy! Bueno, dejamos este maravilloso lugar. ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! Y por acá les comparto otra excelente vista, familia. Y creo que esto es lo más cercano que podemos tener las cataratas. Los voy a dejar un ratito con su potencia, con el sonido, para que disfruten. ¡Mira! ¡Mira! Ahora pasaremos de aquí para tener otra vista desde allá. ¡Vamos allá! Y aquí subimos un montón. ¡Mira la gente allá abajo! ¡Cómo se ve chiquitica! Bueno, los que le tienen miedo a la altura... ¡Ay, ay, ay! Este lugar no sería muy indicado. Y miren la vista que tenemos desde acá arriba. Una perspectiva diferente, un ángulo diferente. Igualmente hermoso también. Con mucho cariño para todos ustedes, los que me han dicho. Nosotros viajamos mediante tus videos. Conocemos. Bueno, ahí está. ¡Disfruten, disfruten de esta maravilla, familia! Bueno, familia, y aquí nos despedimos de este maravilloso lugar. Ya será del lado argentino que nos volvamos a ver cataratas del Iguazú. Bueno, vamos a tomar el ómnibus y nos regresamos a Argentina con el buen José. ¡No vivo! ¡No vivo! Bueno, ya de vuelta en el bus nos despedimos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. También muchas gracias a José por esta experiencia. ¡Chau, chau!